... Hoy día estamos trabajando con el máximo empeño. El objetivo es terminar la obra el 13 de abril del 2017. Estamos actualmente parados en lo que es la recta principal del autódromo. Lo que se intenta es terminar lo que es autódromo y estadio el 13 de abril del 2017. Bueno, contanos cómo va a ser la pista, qué características tiene. Bueno, la pista tiene una longitud de 4.380 metros, un ancho promedio de 27 metros, únicamente pista. La recta principal tiene un ancho de 30 metros y tenés transiciones que te llevan la pista a un ancho de 20 metros. El objetivo es que estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea también avalado por automovilismo a nivel internacional. Me he quedado impresionado por la magnitud de esta obra. Es increíble el ancho del trazado. Y bueno, tengo la suerte de ser uno de los pilotos que voy a dar una pequeña vuelta por acá. Es increíble cómo trabaja la gente de San Luis y se ve que va a quedar buenísimo. Lo que más llamó la atención es el ancho y principalmente de la recta de 30 metros. Largar en una recta de 30 metros es algo inusual. Bueno, por ahí puede surgir la idea de ser tres filas. No está mal. Si da el ancho de la pista se puede hacer, creo. Y también me he quedado admirado la magnitud de esta obra. Es increíble. La verdad que felicito a toda la gente de San Luis, al gobierno de San Luis que ha hecho un trabajo espectacular. Gracias.